¡Halo! ¡Muy beatles! ¡Estás haciendo mejor show! ¡Qué pesadillas, tío! ¡Más! ¡Wow! ¡Qué pesadillas, tío! ¡Que teñor! ¡Guau! ¡Esta es el mejor show! ¡En Forest City Network, my friend! ¡Yo no tengo una cola cola! ¡Estoy aquí! ¡Qué buena que está la Coca-Cola, eh! ¡Qué buena que está la Coca-Cola, my friend! ¡La buena Coca-Cola! ¡La buena! ¡La buena Coca-Cola, my friend! ¡La Bobby's Girl! ¡La Bobby's Girl! ¡Oh, la Bobby's Girl! ¡Oh, la Bobby's Girl! ¡Oh, I like the Bobby's Girl! ¡The Bobby's Girl! ¡You know it! ¡I like it! ¡So much! ¡No sé si hay gente! ¡No sé si hay gente! ¡No sé si hay gente! ¡No hagáis reducciones! ¡No hagáis reducciones! ¡No estereolizéis! ¡No violéis! ¡No acoséis! ¡No robéis! ¡Está bien claro! ¡No hay que hacer! ¡Hay que meterse la mierda! ¡A tope! 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 ¡Suscríbete! 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 decirlo a lo que queréis y nos vamos a dejar este es nuestro planeta aquí vamos a vivir muchos años y mucho tiempo y nos vamos a expulsar del planeta a los cimazones a los francmasones los vamos a echar del puto planeta también esa gente es escoria, reductora, esterilizadora, contaminadora de ecosistemas contaminadora de productos comestibles con productos para fumar de los cimazones no tienen ningún mérito solo están pudriendo el planeta en vuestra cara son las faltaciones de la televisión y de la televisión que tienen es una televisión de hace 20 años por vida estática en la que no hay nada nuevo es lo mismo repetido en bucle un show que no le interesa a nadie menos mal que esa force civil menos mal que esa force civil es lo mismo y 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 pues aún va en el frame y 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